¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias y tal como lo habíamos prometido y él había prometido, está con nosotros el diputado José Luis Espar. Presentamos el programa y ya charlamos con él. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos está viendo. Es extraño para mí siempre decirte diputado, pero ahora sos diputado, ¿no? Dejate, joder. Vos me tenés que decir, José Luis, a mí. Yo te digo, porque lo digo siempre y lo decía días pasados con una votación un poco complicada que hubo en la Cámara de Diputados, vos sos uno de los pocos tipos que yo conozco, son casi contados con los dedos de las manos, los que yo conozco y realmente cuando llegaron a un cargo político siguieron siendo iguales, pensando igual y defendiendo lo que decían que iban a defender. En este casi año que ya llevabas de gestión, ¿pensás que lo lograste? Sí, sí, sí. La verdad que el balance es muy positivo. En menos de un mes se cumple un año de gestión mía en la Cámara de Diputados. Estoy muy contento porque creo que he desarrollado una labor legislativa que puso lo que decía en el llano en la Cámara, planteando las cosas que realmente hay que hacer y planteando los disparates que se disputan en la Cámara. La verdad que he logrado armar un equipo de trabajo para los distintos proyectos, porque no soy especialista obviamente de todos los proyectos que se tratan. Yo soy solamente economista, así que, sin embargo, en la Cámara se tratan proyectos de todo tipo, así que he logrado armar un equipo con distintos especialistas, muy profesional, muy profesional, con el cual trabajamos muy a conciencia cada proyecto, cada discurso de cada proyecto, en qué proyecto voy a votar solamente sin discurso, en qué proyecto voy a votar con discurso, cómo votar. Se tratan en el equipo cada proyecto con mucho cuidado, se descula cada artículo. La verdad que el trabajo que hacemos es muy a conciencia, como siempre lo he hecho. Estoy muy contento por eso, estoy muy contento por la repercusión que nuestra palabra ha tenido en la Cámara. Pero más contento me tiene cómo las ideas de la libertad ya la abrazan los profesionales de la política para ganar votos. Como consecuencia de lo cual, esa es la parte que más me satisface, me pone contento. Está claro que la gente, aunque no se considera o se perciba o se auto perciba liberal, está yendo hacia el lugar que tanto he pregonado yo en los últimos 30 años, desde que empecé a parecer a la luz pública. La idea de una economía abierta al mundo, un campo sin retenciones, con una presión impositiva razonable, sin intervención en los mercados, para que las transacciones se realicen de manera limpia, con leyes laborales más flexibles, una reforma educativa. Todo eso está prendiendo hoy, así que estoy muy contento por eso también, y mucho más contento que en sí mismo la labor legislativa que ha sido importante, pero la verdad, me metí en política solo para que las ideas de libertad lleguen los más altos posibles y veo que está pasando eso, estoy muy contento. Es decir que no estás desilusionado por haber dado el paso a la política. No, no, para nada, para nada, estoy muy contento, estoy muy contento. La verdad que el balance es muy positivo. ¿Ese balance positivo implica que los políticos que tenés alrededor tampoco te desilusionaron? En realidad, la pregunta está mal hecha, ¿son lo que pensabas que eran? No, en general son lo que pensaba que eran, gente promedio, no hay excepciones, hay un montón de excepciones a esta regla, pero de 257 diputados la regla es una mediocridad absoluta, absoluta. Ahora, a mí lo que me satisface de la tarea es estar haciendo cosas en concreto, proyectos de resoluciones, proyectos de declaración, proyectos de leyes, discutir a conciencia proyectos de leyes, que pueden cambiarle para bien o para mal, con su voto negativo obviamente, a la gente. O sea, a mí me gusta la actividad concreta, me gusta la trinchera, y esto se acerca bastante a la trinchera, porque ya empezás a trabajar en concreto para la resolución de los problemas de la gente. Ahora, sí, sí, no, la cámara es lo que uno ve de afuera, la verdad, deja bastante que desear todo, los que son diputados, la poca profesionalidad, y mucho desmanejo desde el punto de vista operativo, y que las sesiones te aparecen con aviso de 48 horas antes, nada más para tratar 11 proyectos de leyes, cómo mierda sé, digo yo, para estudiar bien 11 proyectos de leyes en 48 horas, después adentro del funcionamiento del pleno, cuando se tiene que sesionar, es cualquier cosa, estás en un momento, en la lista, en el lugar número 20 como orador, y de pronto al tercer orador te llaman, porque, no sé, es una cosa muy poco serio. ¿Entendés ahora la desilusión de la gente con la clase política? Sí, claro, obvio, 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 obvio. Ahora, lo que empieza a haber, cada vez menos disimuladamente, en las reuniones entre diputados, prácticamente jefes de bloques, son reuniones muy chiquitas, de no más de 10 personas, la preocupación de la política acerca de cómo lo ve de mal la gente, a puertas cerradas ya lo empiezan a decir. Pero entiendo el cansancio de la gente con la clase política, a ver, hace unos días tratamos 11 proyectos de leyes, ninguno, ninguno vinculado con la ley de alquileres, ninguno vinculado con, no sé, discutamos los derechos de exportación en el Congreso, tal cual lo fija el artículo 75 de la Constitución, inciso 1, discutamos la ley de abastecimiento, hay que derogarla, discutamos la ley de góndolas, un verdadero desastre, discutamos la derogación de la ley de teletrabajo, del cambio, no. Discutimos, pero cualquier cosa, menos lo que hay que discutir. 11 proyectos de leyes, todo vinculado con lo social, meras declamaciones, por ejemplo, incorporar a la Constitución un tratado que protege los derechos humanos de los abuelos, cuando el abuelo lo tenemos cagado de hambre. Me decís, ¿para qué mierda meter en la Constitución una convención de derechos humanos de los adultos mayores si lo tenemos muerto de hambre acá? No entiendo eso. Sí, sí, la verdad que la gente tiene razón de estar podrida en la política. Ahora, eso tiene que ver con el oficialismo y parte de la oposición también, ¿no? Sí, no, no, esto te lo digo como político que está entre 257, entre 256, yo soy del 257. Sí, no, no, la oposición también deja muchísimo que desear, no te creas, están todos peleados entre ellos. ¿Eso te permite a vos crecer en tu espacio? Sí, claro. Por ejemplo, una de las votaciones del otro día, el único voto en contra que tuvo un proyecto donde hubo 220 votos afirmativos, donde dentro de los 220 está el oficialismo y la oposición, o la principal oposición de Cambiemos, el único voto negativo fue mío. Y bueno, eso te hace diferente, porque para mí se votó un disparate, algo totalmente inconstitucional, por más que sea con buenas intenciones, un registro nacional de deudores alimentarios. Mira, un deudor alimentario es una basura, es un ser execrable, porque la verdad, no hacerte cargo de los hijos que traes al mundo, hay que ser jodido, ¿no? Con gente indefensa, como un niño. Ahora, nosotros no estamos ahí para impartir justicia, estamos ahí para sancionar leyes, y lo mismo que se le pide a una ley que salga del Congreso es que no sea inconstitucional. Mira, si de la fábrica de leyes va a salir una ley inconstitucional, es ridículo. El marco tiene que ser la Constitución siempre. Bueno, nosotros sancionamos una ley, nosotros digo, a pesar de que yo me puse, que el único que se puso, sancionamos una ley de creación de registro nacional de deudores alimentarios, que es inconstitucional, porque es una ley procedimental, y las leyes procesales de procedimiento están reservadas solamente a las provincias. De hecho, hay muchas provincias que tienen su registro de deudores alimentarios. Cava lo tiene, Corriente lo tiene, Córdoba también lo tiene, porque fueron creadas por leyes provinciales esos registros. El Congreso Nacional está solo para sancionar códigos de fondo, código alimentario, código comercial, código penal, código civil, no para leyes procedimentales. Bueno, el Congreso sancionó, o por lo menos, el diputado sancionó una ley que es inconstitucional, porque no es un resorte del Congreso Nacional, ¿me entendés? O sea, que el Congreso sanciona leyes inconstitucionales, ¿vos podés creer eso? Un disparate. Entonces, la gente, ¿cómo no me va a ver distinto a mí? ¿Cómo no me va a salvar de la crítica que tiene la clase política? Si la clase política sanciona leyes inconstitucionales, y el único que se opone soy yo, un tipo que viene de afuera. Estoy de loco. Hacemos la pausa y seguimos con José Luis Espert. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias con el diputado José Luis Espert. José Luis, hoy tu bloque, ¿cómo está integrado? Mi bloque, Carolina Píparo y yo. Yo como jefe de bloque y Carolina Píparo como una diputada. ¿Y Milley qué partido juega? No, Milley se separó de nosotros hace ya más de un año, hacia principios de 2021. Un año y medio, ya que no está Milley dentro de nuestro espacio. Él decidió... Él entró a hacer política pidiendo un lugar adentro de Avanza Libertad. Pero a menos de un año después de haber ingresado, decidió salirse porque consideró que él tenía espaldas para estar solo y no ser uno más, como era en mi espacio, donde tenía que compartir, entre comillas, cartel conmigo y con Luis Rosales. Y él emprendió su partida ya por principio de 2021. Bueno, y la está yendo bien. Las encuestas dicen que mire mucho. Pero hoy, políticamente hablando, estamos muy lejos. ¿Es ilusión? No, no. Una persona más de la política. Esos tipos que entran, te usan un tiempo y después se van. No, no, uno más. La política es así. ¿Cómo estás viendo el sector? ¿Qué supones que está haciendo el sector? Sobre todo a nivel de dirigentes y demás. Porque me imagino que han tenido contacto contigo en estas últimas semanas. Particularmente a partir del lanzamiento mío de la candidatura a gobernador que le hicimos el 4 de noviembre de la provincia de Buenos Aires, dado que yo soy nacido en provincia de Buenos Aires, vivo en provincia, tengo campo en provincia. Mirá, a ver, primero, no voy a hablar de algo nuevo si te digo que la sequía es atroz. Vamos a tener una cosecha de trigo horrible y si sigue así, también de soja. En cuanto a la dirigencia, yo la veo queriéndose comprometer más de lo que se comprometió en 2021. En 2021 tuvimos un dirigente espectacular adentro de las listas que no entró, Osvaldo Simieles, que fue presidente de la Sociedad Real de la Provincia de Buenos Aires. Pero ahora estamos viendo que el apoyo hacia la candidatura mía a gobernador está creciendo dentro de la dirigencia. Tienen ganas de comprometerse un poco más y yo se los digo, miren muchachos, métanse porque no hay manera de cambiar esto desde afuera, las puteadas a las puteadas a las puteadas. Creo que tienen ganas de meterse un poco más. Vamos a ver, porque viste, la dirigencia ha sido siempre bastante timorata, ¿no? Mirá, el lanzamiento fue de Avanza Libertad, candidato a gobernador de Avanza Libertad, el espacio político que me alberga desde que arranqué política en 2019. O sea, hoy, si vos querés, en términos de boleta, la lista es corta, solamente candidato a gobernador o de gobernador para abajo. Hacia arriba todavía no hay nada. Puede ser que lo termine viendo o no, estoy hablando de candidato a presidente o no. Veremos qué es lo que pasa de acá al cierre de listas del año que viene. Para que nosotros vayamos con una lista de candidato a presidente de otro espacio, tenemos que estar muy seguros del compromiso de ese candidato a presidente, de la defensa que el proyecto que nosotros tenemos, y si ahora hay tiempo, te lo detallo, el proyecto de reformas que tenemos para la provincia de Buenos Aires. Así que eso lo veremos recién sobre el cierre de listas hacia fines de junio del año que viene. ¿Pero te imaginás ir de candidato a gobernador juntos por el cambio, por ejemplo? Me imagino también de candidato a gobernador de la lista de Millet. La verdad que me imagino de candidato a gobernador de cualquier lista, menos frente de todos y la izquierda. De esos es imposible porque están completamente chiflados. Pero de juntos o de Millet puede ser, en la medida, te repito, en que el presidente, en este caso Millet, o el que salga de juntos, realmente evaluaré cuál es el que más está interesado en el proyecto que tenemos para la provincia de Buenos Aires. ¿Irías a una interna dentro del espacio de Juntos por el Cambio, por ejemplo, si ese es el tema? A ver, te repito, si Millet o Juntos por el Cambio tienen un compromiso total con nuestro proyecto de reforma de la provincia de Buenos Aires, lo evaluaremos. Si no, iremos con boleta corta. Contame el proyecto para la provincia de Buenos Aires, porque me imagino que involucra al campo en donde la provincia de Buenos Aires es fuerte, por supuesto. Nosotros necesitamos mucho del gobierno nacional para que el proyecto de la provincia se potencie. No diría que funcione, pero sí lo necesitamos para que se potencie, por lo pronto. Por ejemplo, retenciones. Retención es cero. Para mí es un tema innegociable, el tema retención es cero. Podemos discutir si es de shock o gradual, pero las retenciones tienen que desaparecer. Que es una desaparición gradual, por ejemplo. Sí, sí, a ver, yo no soy ningún caprichoso. A ver, las retenciones tienen que ser cero. Ahora me decís, yo te diría, pero la desaparición gradual no es 10 años. Estamos hablando de un periodo presidencial como muy tarde. Porque aparte las retenciones, aunque digan otra cosa, es mentira que sean tan importantes para el financiamiento del fisco. Si vos tomás nación, provincias y municipios, sumás los tres niveles de gobierno, las retenciones no representan más del 10% de toda la recaudación de los tres niveles de gobierno. Así que no me jodan, que no se pueden eliminar. Se recontra, pueden eliminar. Y con estos niveles de inflación, donde la recaudación vuela solo por inflación, se pueden eliminar más rápido que en un periodo presidencial. Pero como concepto, acá no puede haber ninguna discusión que la retención tiene que ser cero. La discusión, si la sacamos en un año, dos, tres, es una discusión de segundo orden. Pero tiene que haber un tipo dispuesto que sienta que la retención es una cosa ridícula. Vos no podés estar cobrando un impuesto para vender cosas al mundo. Entonces, para mí es muy importante, como candidato a gobernador de la provincia núcleo en producción europecuaria, que haya un tipo que diga retención es cero. Para mí no es lo mismo. En segundo lugar, para mí es clave la eliminación de complementario inmobiliario, tanto residencial como rural, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un tema nuestro. Es un tema nuestro. Nosotros lo vamos a eliminar. Nosotros, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es ir a la Corte Suprema de Justicia el primer día que seamos gobierno y reclamar para la provincia de Buenos Aires el ciento por ciento del impuesto a la ganancia que se paga en la provincia de Buenos Aires. Porque hoy la nación, al cobrar impuesto a la ganancia y coparticiparlo, está violando el artículo setenta y cinco, inciso dos, que dice que la nación puede cobrar impuestos directos solo de manera transitoria. Y acá se está cobrando impuesto a la ganancia desde el año treinta, hace noventa. La transitoría duró casi un siglo. Entonces, va a quedar el ciento por ciento del impuesto a las ganancias de los bonaerenses para los bonaerenses. Con lo cual, la provincia de Buenos Aires va a rebosar de impuestos. Con lo cual, la provincia de Buenos Aires va a ser algo fundamental, que es transferir la totalidad del coro del inmunero rural y el residencial a los municipios. Porque los intendentes van a dejar de ser meros representantes del gobernador, sino que van a ser auténticos jefes comunales. Nosotros queremos que la vida cívica, comercial, productiva, se desarrolle en serio en los municipios. Los municipios van a dejar de cobrar todas las tasas que están cobrando, todas, red vial, ABL, seguridad de higiene, mampostería, publicidad, etc. Y van a pasar a cobrar el inmobiliario residencial y el inmobiliario rural. Eliminando el complementario, por supuesto. Y desde la provincia, a los humos le pondremos un tope hasta dónde se pueden mover las alícuotas del inmobiliario rural y residencial. Pero acá, cada municipio va a recordar sus impuestos, no tasas. De esa manera vamos a obligar a que el jefe comunal realmente le rinda cuentas a la ciudadanía de qué hace con los impuestos. Porque hoy, con esto de que cobran tasas, supuestamente te dan un servicio contra la tasa que pagan y te desentendés, o los jefes comunales se desentienden del servicio que dan. No, se van a tener que rendir cuenta a sus ciudadanos de los impuestos que cobran. La idea es que el municipio sea la entidad administrativa grande, 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 grande. Mucho más chica la administración del gobierno provincial y el gobierno nacional debería ser mínimo, mínimo, mínimo. Al revés de todo lo que pasó hoy. Ir al espíritu alberdiano de la Constitución. Esa es la idea. Volver a 1853 con la Constitución. Porque la degeneración que ha ocurrido con todas las reformas constitucionales que ha habido, ha terminado con este país miserable. Pero, por ejemplo, el interior de la provincia, ¿sabés la riqueza que habría en los municipios en el interior con el inmobiliario rural? Y el inmobiliario residencial, el rural particularmente, cobrándolo en los municipios. El interior debería estar a full con esta, del interior de la provincia, quiero decir, debería estar a full con esta propuesta. Pero necesitamos, repito, que el gobierno vaya a una apertura del comercio eliminando retenciones y bajando aranceles a la importación al mínimo para que el interior sea viable, el interior del país, hablo ahora, para que de esa manera desagotar el conurbano, para tener una provincia viable y que los enterrianos, correntinos, formoseños vuelvan a sus provincias porque sus actividades de commodities van a volver a ser erradituables. Permitime hacer una pausa y tenemos un bloque más y vamos a hablar de algunos temas que quedaron pendientes. Hacemos un bloque y seguimos con José Luis Esper. Último bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias con el diputado José Luis Esper. Ya te digo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así es, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo te voy a hacer preguntas para ir terminando y me imagino tus respuestas, pero bueno, por ahí me sorprendo con alguna. Tenemos 40, 50 tipos de cambio. ¿Qué se hace con eso? Cuando un banco central quiere fijar el nivel de valor del dólar, quiere fijar el dólar, tiene que tener el ancho de espada. Si no, no lo puede fijar. El ancho de espada es tener reservas. Si te quedaste sin reservas, que es lo que ha ocurrido en Argentina, te quedaste sin el ancho de espada para fijar el valor del dólar. Lo que deberías haber hecho y lo que debería hacerse es eliminar el cepo, todos los dólares, estos que hay, creo que son como 18, 19 dólares diferentes, y flotar, dejarlo completamente libre al dólar y que se unifique todo, dignificar todo. Para que el dólar entonces no te flote como un barrelete sin cola, tenés que tener algo que reemplace al ancho de espada que son las reservas que no tenés y ese debería ser el gasto público nominal en pesos, clavarlo y fijarlo. Es decir, el gasto público nominal es 100 hoy, listo, se fija en 100 y todo el exceso de recaudación que vaya habiendo hasta eliminar el déficit, después de eliminar el déficit, perdón, se tiene que usar para rescatar los delix, que son una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Así que eso es lo que debería ser. ¿Y eso se puede hacer rápidamente o lleva también su tiempo? No, no eso se puede hacer rápidamente. Te vas a tener que bancar una inflación mucho más alta que el 7% de hoy durante algunos meses, pero si vos usás el exceso de recaudación por encima del gasto público congelado nominalmente en pesos para primero bajar el déficit, vas a bajar el nivel de emisión de dinero y por lo tanto vas a ir bajando la inflación de a poco luego de un golpe inflacionario que a lo mejor en algún mes la inflación te llega a los dígitos, pero la inflación te baja rápido. ¿Y la situación social, los sindicatos y todo y lo que hay en la Argentina supones que te lo va a permitir hacer eso? Si haces campaña con estas cosas con mucha más razón, pero sí se puede hacerlo. Sentás a la mesa y les decís que el golpe inflacional le va a durar un par de meses y que no se asusten, pero que se banquen la caída de salarios reales porque si no pasa lo de hoy, está toda la economía indexada al 100%, viste que todo crece al 100%. Bueno, eso es culpa de que el gobierno en ningún momento se propuso un plan antiinflacionario. Pero esperá, primero ante el plan antiinflacionario tenés que liberar y hacer esta unificación cambiaria con una reforma estructural importante para que la demanda de dinero no se te caiga y después recién pensaron en un plan de estabilización. El plan de estabilización no tiene sentido sin antes blanquear todos los tipos de cambios que tenía, incluso blanquear todos los precios que están atrasados, controlados, subsidiados. Hay que fijarse un plan, además, muy razonable y racional de ajuste de tarifas para que la gente pague por la luz, el gas, el agua, por esos tres servicios básicos, lo que sale realmente, no con tantos subsidios. Yo te siento como gobernador y tenés la primera reunión con Varadel. ¿Qué hacemos? Y le voy a decir a Varadel, mira, esto es muy claro, la educación es un servicio básico esencial, por lo tanto, si vos parás, me tenés que garantizar que otro sindicato le da clase a los chicos. Acá los chicos van a tener sus días de clase como les corresponde. Segunda cosa, la otra cosa, le voy a decir a Varadel, mira, salite del tema de meterte en qué se enseñan los colegios. En los colegios se va a enseñar verdadera historia argentina, no la publición que vos le enseñás a los chicos hoy, le vamos a enseñar realmente lo que es la Argentina, la Argentina productiva, la Argentina es un país agropecuario, hay que enseñar a los chicos que la apertura al comercio es lo que sirve, para lo cual este país es sin retenciones, sin aranceles a la importación excesiva, sin restricciones cuantitativas para importar. Mucha física, mucha química, mucha matemática, mucha lengua, mucha formación ciudadana. Así que correte, correte ahí Varadel, correte, correte de ahí donde estás los herederos del Pata Medina, que han cartelizado toda la obra pública, hay que ir de punta contra ATE, que ha tomado verdaderamente Astilleros Río Santiago, hay que ir contra todas las mafias que están llenando los puertos de la provincia de Buenos Aires de droga. Una de las primeras cosas que vamos a hacer como gobierno es ir de guerra directamente contra las mafias. Se acabó la provincia de Buenos Aires mafiosa y debería acabarse en Argentina. Esto de que los inocentes vivamos tras la reja muertos de miedo y los delincuentes y mafiosos estén por la calle pavoneándose antes de delinquir es una cosa que se tiene que terminar y la provincia de Buenos Aires va a ser señerenso, vamos a terminar con las mafias. Pero además vamos a hacer una gran reforma de reducción de impuestos y de autonomías municipales. Así que los guaraníes se preparen para una revolución en la provincia de Buenos Aires. Guerra a las mafias y autonomía municipal. ¿Te imaginás también el manejo de la policía en ese contexto? Obviamente, obviamente no. La policía sí tiene que seguir centralizada en la provincia. La autonomía no vemos conveniente policías municipales. Incluso la educación también, los contenidos los vamos a fijar desde la provincia enseñando lo que yo te decía recién que hay que enseñar, pero sí, con la autonomía municipal, los intendentes, los jefes comunales, repito, y no mero representantes del gobernador, van a decir, bueno, cuántas escuelas va a haber en el municipio, van a poder mantener los colegios realmente de manera decente y no las chiqueras que son hoy algunos, el cordón cuneta lo van a decir ellos, las cloacas, el puente, mucha vida, mucha vida dentro del municipio y le digo a la gente no se escucha, se van a tener que involucrar porque la autonomía municipal es la mayoría de edad como ciudadanos también, basta de quejarse y meterse civilizadamente, por cierto, lo estoy diciendo de manera figurada, adentro del consejo del liderante, adentro del municipio a reclamar. ¿Te imaginás tener candidatos a intendente en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires? Sí, esa es la idea, esa es la idea, ya estamos con 85, faltan 50, son 135 municipios, pero la idea es esa, es llegar, sí, sí, la idea es llegar al año que viene con muy, muy buena estructura armada y cada vez se está acercando gente más valiosa a trabajar con nosotros, así que la oposición que se prepare porque vamos a dar una gran sorpresa el año que viene. ¿Y también referentes del campo o se te va acercando la gente del campo? La gente del campo se está acercando, sí, sí, se está acercando, se está acercando, se está acercando, obviamente por interés porque están viendo que no era joda lo nuestro, que es una movida en serio, pero bienvenido, bienvenido, por supuesto, para eso estamos acá, para recibir con los brazos abiertos a la gente del campo que quiera trabajar por el campo. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires es la principal productora de trigo, que además de la seca está pasando por un sistema de comercialización perverso, te llama quien sea el presidente de la República y te dice José Luis, no hay trigo, ¿qué hacemos? No hay trigo, bueno, lo primero que hay que hacer para que haya trigo en la Argentina es romper todo el sistema de comercialización perversa para que haya ganas de sembrar trigo, además de unificar todos los tipos de cambio, y si falta trigo se importará trigo, como se haría con cualquier cosa, pero acá lo que hay que hacer es tener políticas agropecuarias sanas, sin retención y sin todo el sistema maldito, vamos a eliminar ingresos brutos en la provincia, la provincia va a cobrar un IVA, un impuesto al consumo y no un impuesto encascado como ingresos brutos. ¿El impuesto de sellos? No, no, toda esa mierda de impuesto de sellos, las tasas que hay, acá va a haber dos impuestos que se van a recaudar dentro de la provincia y vamos a ver si no se puede reducir de manera gradual tres impuestos en realidad, inmobiliario residencial, rural y el IVA provincial, pero bueno, ese es un impuesto provincial, pero a nivel municipal solamente dos impuestos, el inmobiliario, los impuestos al patrimonio. A nivel provincial, vamos a cobrar ganancias y un IVA provincial y nosotros necesitamos que se elimine la coparticipación nacional de impuestos para que a la provincia le queden los impuestos federales todos completitos. ¿Sabes la cantidad de baja de impuestos que se va a poder hacer de esa manera? Te mando un gran abrazo, seguramente vamos a hablar muchas veces antes de las elecciones del 2023, a ver cómo evoluciona la cosa. ¿Cómo no? Va a ser un placer. La verdad es que si uno mira los reportajes que le hemos hecho a José Luis, en todos ha dicho más o menos lo mismo, es decir, eso es coherencia. ¡Gracias!